Música Su pasión por las ranas inició hace muchos años Pues que no les van a causar ningún daño, ningún problema, con ellas juegan Esta dama de San Pedro Sula, Honduras, tiene una afición muy grande por este animalito Fue en el año 1976 que alguien me regaló una rana, una persona que yo estimaba mucho Y empecé a coleccionarlas y luego leí bastante acerca de las ranas Y dice pues que es un animalito tan feo que nadie lo quiere por feo Y a mi me dan ternura, me inspiran ternura Música Tanto así que ocupa su lugar de trabajo para coleccionarlas Es encargada de una guardería, donde en cada rincón hay zapillos Que ha ido acumulando con el paso del tiempo Música Me identifico con ella porque la rana nunca va para atrás, siempre para adelante Y yo en mi vida he sido eso, siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso La mayoría se las han donado, pues para quedar bien con ella, no hay mejor regalo que una rana En medio mundo me regala rana, Lupita aquí le traigo a esta rana, tengo rana de Puerto Rico, de Guatemala, de El Salvador, tengo de Honduras, de todas partes Tiene de diferentes tamaños, materiales, formas y estilos Vive muy feliz al lado de sus ranitas, alegría que también le transmite a los niños de la guardería Quienes en vez de temerles, juegan con ellas Música Muñequito que les encanta a los niños, les gusta Y lo tengo probado porque yo he traído muchas ranas de peluche acá Y los niños juegan con todas ellas Tengo grandes, medianas, pequeñas, hasta en las cunas va a encontrar a los de ranas En su casa tampoco faltan los adornos de estos animalitos Música Una mujer con un hobby muy peculiar Y aseguró que su mayor anhelo es continuar llenándose de ranitas hasta su vejez Atilio Urias, Código 21 Música